¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Como les prometí en mi último video de tutorial de unicornio, que si no lo han visto lo tienen que ver porque no se lo pueden perder, está súper lindo. Les traigo hoy otro video de Halloween y ese es 5 disfraces de Tumblr, Do It Yourself, económicos. Sé que es un poco largo el título, pero creo que estas palabras son las que resumen los disfraces de este video. Les traigo 5 disfraces que me parecen lindos. O sea, me ponía uno y decía, wow, ya, me voy a disfrazar de esto. Luego me probaba el siguiente disfraz y decía, no, esto me gusta más, no sé de qué disfrazarme. Así que quiero que me ayuden abajo en los comentarios, necesito su ayuda para saber cuál de estos 5 disfraces es el más bonito. Y cuál debería de usar. Pero también quiero su ayuda porque de aquí a unos días, si es que ustedes me ayudan compartiendo este video de aquí, si es que les ha gustado, obviamente, si no, no es necesario. No los voy a obligar. Pero bueno, si es que comparten este video, de aquí a unos días, máximo 3 días, así, voy a publicar otro segundo video de Halloween con más disfraces. Creo que son como 5 disfraces más. Y ahí van a haber otras opciones, así que necesito que me ayuden a elegir cuál de todos les gusta más. Pero para eso tienen que estar atentas al siguiente video que voy a publicar. Y si es que son nuevas y todavía no están suscritas, acuérdense de suscribirse para no perderse el siguiente video. Y pongan la campana de notificaciones para que les notifique en el celular cada vez que suba un video. Y pónganle la opción de todos, notificación para cada video. No las quiero saturar, pero en verdad no se quieren perdar ninguno de los videos que vienen, están increíbles. Entonces necesito que me ayuden para saber de qué me disfrazo. Así que voten en los comentarios cuál es el más bonito de este video. Y en el siguiente video también. Denle like al video si es que les ha gustado y vamos a empezar de una vez. El primer disfraz está súper fácil porque el tutú se los enseñé a hacer en mi último tutorial. Así que si es que no lo has visto, anda a chequearlo. Ahí te enseño cómo hacer el DIY y de verdad que está bien sencillo. Lo único que vamos a hacer es modificar este tutú. Simplemente necesitas tiras de colores que vas a cortar en forma rectangular. Esto para simular las chistitas del helado. Y yo les estoy pegando el tutú con silicona líquida. Luego necesitas cartulina amarilla y córtala de una forma parecida. Es como un triángulo, solo que la parte de abajo es circular y la puntita de arriba la cortamos. Simplemente la enrollas y haces como un cono de cartulina. Es lo más sencillo del mundo. Si quieres también puedes hacer líneas que simulen la textura del conito. Lo pegas con cinta adhesiva y listo. El cono me lo sujeté al pelo con dos ganchos negros. Ha sido lo mejor que haya podido hacer porque no se me ocurría otra manera de hacerlo. Pero la verdad que sí se me sujetó. De ropa estoy usando este vestido blanco que quiero que me dejen en los comentarios de qué tutorial se acuerdan que fue. Es de un video un poco antiguo. Pero aún así me encanta. Y lo usé como base y encima me puse el tutú que ya habíamos hecho. El toque final fueron estos zapatos fucsias. Que me encantó como combinaron y quedaron con el look final y el cono y el helado. Y este es el look finalizado. De verdad que me encanta. Me parece súper tan blue. El segundo disfraz es el de Audrey Hepburn en Breakfast at Tiffany's. Lo primero que necesitas hacer es hacerte un moño en el pelo. Y para esto es mejor si usas un donut porque te va a quedar el moño perfecto de Audrey. Primero me hice una cola súper alta y luego me empecé a enrollar el donut hacia afuera. Haciendo que el pelo se meta en este y así simplemente te queda el moño. Encima me puse la tiara o coronita que en serio me encantó. Me sentí como una princesa al usarla. Me puse unos tacos negros. De ropa te tienes que poner un vestido negro que encuentres en casa. Y como toque final es súper importante el detalle de las perlas. Y de usar unos lentes negros. Si eres una chica atlética o deportiva, este disfraz te va a encantar. Y la verdad que fue uno de mis favoritos. Y además me parece súper económico. Lo que necesitas es un polo blanco X. Y vamos a empezar a hacer líneas con cinta adhesiva para no pasarnos. Y las pegamos de forma vertical. Luego coges pintura negra para tela. O si usas puedes probar también con algún plumón grueso negro. Si es que se te dificulta usar pintura para tela. Y simplemente empiezas a pintar el polo en las rayas que hemos dejado. Esperas como 15 minutos a que se seque. En serio se seca súper rápido. Y luego retiramos la cinta adhesiva para que se vea nuestro polo más bonito y ordenado. Y también si gustas puedes pintarte con delineador de ojos unas rayitas negras en las mejillas. Como toque final también necesitas un pito. De ropa simplemente necesitas usar el polo que acabamos de hacer con rayas negras. Un short negro. Unas medias altas así como deportivas. Hasta podrías usar las del uniforme de tu cole. Y bueno si gustas zapatillas o si gustas tacos. Y también como toque final un pito colgante. Ah yo no tenía pero te aconsejo tener en los brazos una pelota deportiva o de fútbol. O de básquet o de lo que quieras. Porque eso va a complementar tu look mucho mejor. Este disfraz lo veía siempre en Tumblr y me moría por hacerlo. Y en realidad también está bastante sencillo. Lo único que necesitas es una camiseta blanca o un polo blanco. Y le vamos a pegar estas bolitas de pompones de colores. Y las estoy pegando con silicona caliente también. Si no tienes silicona caliente puedes probar pegarlas con un hook. Con la ayuda de unas cartulinas y de plumón negro. Crea el cartel de precio de la máquina guiándote de esta referencia. Y listo esto es todo lo que necesitas. Para complementar el polo puedes usar un short rojo brillante. Y si quieres zapatillas unas zapatillas Converse o una Soul Star. Pueden ser rojas o negras. Para el peinado estoy usando un moño alto y listo. El último disfraz es súper divertido. Y es el de Cusco de las locuras del emperador. Así que de materiales necesitas cartulina amarilla y cartulina ruqueza. Yo he cortado estas formas primero. Y las voy a pegar a mi vincha. Es súper sencillo. Es como una media luna que tienes que hacer. Y le haces rayitas. Y las voy a pegar a mi vincha con silicona caliente. Lo he cortado en cartulina amarilla también como un rectángulo. Al cual le hice un cuellito. Y también en cartulina turquesa he cortado unos círculos para pegar encima de mis aretes. Una vez que ya tengamos estos elementos. Para la ropa necesitas simplemente un vestido rojo. Al cual le vamos a pegar esa decoración o un guarnamento que hicimos con la cartulina amarilla. Nos ponemos la vincha y también los aretes que hicimos. Y ves, es súper sencillo y estoy segura que todos vamos a ver de qué te disfrazaste. Está súper gracioso. Sí o no, que está difícil elegir cuál es el más bonito. A mí me encanta el de la máquina de chicles. Pero me encanta también el de conito, helado. El de árbitro me parece súper cool. Porque como ahora somos con toda la fiebre del mundial. Me parece muy oportuno. No sé, de verdad que no puedo elegir. Ustedes ayudenme en los comentarios, ¿ok? Y acuérdense de compartir ahora, ahora, ahora mismo. Ahora mismo, dale pausa y comparte este video. Si es que quieres ver algunos días de la siguiente vida. Que son más disfraces. Acuérdense de seguirme en mis redes sociales. Porque por ahí les muestro todas las letras de escenas de cada vez que filmo videos. Y ustedes se matan de la risa. Y sigan mi canal de vlogs. Que por ahí subo otros videitos. Y me acuerdo que empecé a bloguear hace exactamente un año. Casi más o menos cuando era Halloween del año pasado. Y les mostré la fiesta de Halloween en la que fui. De que me disfracé. Fue muy gracioso. Así que tienen que chequear a mi canal de vlogs. Porque por ahí estamos más como cercanitas. Y también acuérdense de darle like a mi página de Facebook. Si es que les gustan los concursos. Porque ahí siempre estoy haciendo concursos. Siempre, siempre, todas las semanas de concursos. Pero bueno, nada. Les mando un besote. Las quiero mucho, mucho. Bye. Todo el detrás de escenas de cada vez que... No sé por qué hice así. No sé por qué hice así.